Pokémon Diamante Brillante y Pelas Relucientes Quizás Pokémon Diamante Brillante y Pelas Relucientes sean, con el permiso de espada y escudo, la entrega más polémica de la saga. Mucho antes de que alguien pudiera jugarlo, se produjeron discusiones acaloradas en las redes sociales y en los foros, y por varios motivos. Quizás visualmente no era el remake que la gente llevaba años pidiendo, o podía ser por la falta aparente de novedades de peso. Siendo muy conscientes de esta situación, hace unos días acudimos a un evento digital donde The Pokémon Company nos enseñó casi 30 minutos de gameplay. Y aunque no aclararon todas nuestras dudas, no podemos negar que viendo ese vídeo nos invadió una enorme sensación de nostalgia. Al fin y al cabo, los juegos originales de Nintendo DS están entre las ediciones más queridas de la saga por varios motivos. Se lanzaron en la consola más popular de Nintendo, revolucionaron la serie con el juego online, y pusieron sobre la mesa un lore que para muchos es el mejor de los juegos principales. Por eso estos remakes, desarrollados por Ilka bajo la supervisión de Game Freak y con la dirección de Yunichi Masuda, se han mirado con lupa desde el principio. La presentación los dejó claro que estos remakes se van a centrar en tres cosas. La nostalgia, volver a la estructura clásica de la serie, aunque con varias mejoras de calidad de vida, e introducir algunas novedades que no alteran la base de los juegos originales. Esta entrega vuelven a lo tradicional, un desarrollo lineal a través de rutas, cavernas, pueblos y ciudades, y Pokémon que te asaltan repentinamente. La vuelta de los combates aleatorios puede considerarse un atraso en la fórmula, pero aún tenemos que comprobar si han modificado la cadencia con la que ocurren. Eso sí, la aventura que se vive en Diamante y Perla es de las más atractivas de la serie, ya sea por la variedad de ecosistemas de Sinnoh y por sus pintorescas ciudades, y también por sus cambios según el momento del día, o por una trama que sin ser nada del otro mundo, al fin y al cabo estamos hablando de Pokémon, tiene personajes muy queridos por la mitología o lore de Dialga, Palkyar, Ceu y demás. Básicamente que si llegáis de nuevo a esta entrega quedaréis bastante sorprendidos con la aventura. Como decíamos antes, hay mejoras de calidad de vida aquí y allá. La más importante está en las máquinas ocultas. Para avanzar por ciertas zonas en los juegos originales necesitábamos que un Pokémon concreto aprendiera MO como Fuerza, Surf y demás. Ahora se accede a todo ello conforme lo vayamos desbloqueando desde el Pokerreloj. Al seleccionar la opción, un Pokémon salvaje acudirá en nuestra ayuda, así que no tenemos que gastar los movimientos de un Pokémon del equipo para usarlo. Además el Pokerreloj también incluye las mismas funciones que en los juegos originales. También se introduce repartir experiencias de los últimos juegos de la serie, y un cambio que puede parecer pequeño pero que realmente agiliza la experiencia, que es la velocidad de los combates, ahora la barra de vida se vacía de forma mucho más rápida. Por otro lado, vuelve la Sala Unión, donde podemos combatir e intercambiar Pokémon con otros entrenadores a través de la conexión local y online, que ahora está abierta a más jugadores todavía. Una de las novedades principales está en la Gala Superconcurso, que evoluciona a los superconcursos de los juegos originales. Como en aquel, podemos escribir a nuestros Pokémon en una de las 5 categorías, ya sabéis, carisma, dulzura, etc., y en 4 niveles de dificultad distinto. La competición se compone de 3 fases, estilo, baile y movimiento. Aquí vuelve a tener importancia la personalización de la Pokéball, los movimientos que enseñamos a los Pokémon, el cocinar Pococho en la Plaza Amistad, donde por cierto podremos pasear ahora con hasta 6 Pokémon monos a la vez. El cambio principal parece estar en la fase de baile, pero lo que hemos visto no nos ha parecido precisamente dinámico, aunque quizás en dificultades más altas sea distinto. El cambio en diamante brillante y pelas reluciente, que realmente se percibe como algo grande, es el subsuelo. En los juegos de Nintendo DS, a partir de cierto momento de la aventura, podíamos bajar a los túneles para entrar en nuestra base secreta, para participar en un minijuego de minar con el que conseguir fósiles y otros ítems, y para pasar el rato con nuestro amigo en conexión local, minando juntos, poniéndote para por túneles y visitando nuestras bases. Todo eso vuelve con el importante añadido del modo online, y con un tamaño mucho mayor. Las dutas del subsuelo ahora recorren toda la región de Sino. En el simple pero divertido minijuego de minado, ahora podemos conseguir unas cajas que nos otorgan estatuas aleatorias de Pokémon que podemos usar para decorar nuestra base. Según qué estatuas coloquemos en las bases, variarán la especie de Pokémon que aparecerán en las nuevas guaridas de Pokémon. Esas guaridas son ecosistemas subterráneos que podemos explorar solos o acompañados, donde los Pokémon se mueven con libertad. Aquí no habrá combate aleatorio. Hay cavernas donde hemos visto a Seidak, Hundum y Mulkrow, desiertos por donde pasean Onix y Saizep, zonas acuáticas, nevadas, bosques y volcánicas que ayudarán a paliar la falta de Pokémon de tipo fuego en la región de Sino. En la guarida podremos conseguir Pokémon que no están en la superficie para completar una Pokédex que tendrá más de 450 Pokémon, lo que en principio supone la Pokédex nacional de la cuarta generación, nada más y nada menos. Toda esta mecánica de las dutas del subsuelo, las bases secretas y las guaridas Pokémon nos meten un bucle jugable interesante y que puede alargar durante muchas horas la partida. Para completar la Pokédex nacional habrá que participar en los minijuegos de minar para conseguir más estatuas con las que personalizar nuestra base o ir a la partida de otro jugador para que aparezcan en la guarida las criaturas que nos falten. No nos podemos despedir sin hablar antes de los gráficos. Que guste el estilo artístico o no es totalmente subjetivo y es innegable que se podría haber sacado mucho más provecho de la Switch, pero lo cierto es que poco a poco no han ido ganando. Gráficamente el juego ha mejorado desde su presentación en febrero, añadiendo efectos, sombras, difuminados y otros elementos que le dan un toque especial. Pero más allá de eso es muy reseñable la atención puesta en el detalle, especialmente de las animaciones, tanto de los movimientos en los combates como de las expresiones y animaciones de los personajes en las ciudades y sobre todo de los Pokémon. Podemos elegir que un Pokémon del equipo pasee junto a nosotros y cada uno de ellos tiene su propia y simpática manera de moverse. No os vamos a negar que nos gustaría mucho que Ilka y Game Freak se estén guardando alguna sorpresa de peso de cara al lanzamiento. No sé, una ampliación de la historia original, una nueva mecánica, algo con incundia que haga destacar a estos remakes más allá de esa gran novedad que supone el subsuelo y el cambio gráfico, claro. Porque con lo que hay sobre la mesa ahora mismo tenemos bastante claro que conquistarán a los fans más acérrimos de la saga y a aquellos que crecieron con los perles y diamantes originales. Pero quizá a los entrenadores más jóvenes y a los que no le afecte tanto la carta de la nostalgia, este Pokémon diamante brillante perla reluciente puede que le sepa poco e incluso un paso atrás respecto a la última entrega. Lo descubriremos el próximo 19 de noviembre cuando ambas ediciones lleguen en exclusiva a Nintendo Switch. ¡Suscríbete al canal!